...con la jornada, en nuestro caso en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y gracias al equipo dirigido por el licenciado Raúl, que habían coordinado a nivel estado con los CONALEPS, los alumnos han acudido a detecciones de enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo a sus familiares que han tenido a bien acompañarnos, con el fin objetivo de detectar algunas de las patologías que si bien en ocasiones pueden ser asintomáticas, de suma importancia hacer la detección para poder evitar las complicaciones inherentes a estas enfermedades. Nosotros estábamos contemplando en relación al Censo General de Alumnado, el cual fue registrado a través de la institución y coordinamos seis módulos integrados por tres colaboradores cada módulo, precisamente con la intención de darle agilidad a este proceso y que al mismo tiempo se respeten las medidas básicas de higiene y de protección para los demás compañeros.